La Organización Mundial de la Salud publicó una nueva encuesta sobre el impacto del COVID-19 en los sistemas de salud basada en la información de 105 países. Los datos recopilados de cinco regiones durante el periodo de marzo a junio de 2020 ilustran que casi todos los países, el 90%, experimentaron interrupciones en sus servicios de salud y los países de ingresos bajos y medianos informaron las mayores dificultades. Las áreas de las que se informaron mayores interrupciones incluyeron inmunización de rutina 70%, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmitibles 69%, planificación familiar y anticoncepción 68%, tratamiento para enfermedades mentales y trastornos de la salud 61%, diagnóstico y tratamiento del cáncer 55%. Los países también informaron de interrupciones en el diagnóstico y tratamiento de la malaria 46%, la detección y el tratamiento de casos de tuberculosis 42% y el tratamiento antirretroviral 32%. Los servicios de urgencias se interrumpieron en casi una cuarta parte de los países que respondieron. Por ejemplo, las interrupciones de los servicios de las salas de emergencias las 24 horas se vieron afectadas en el 22% de los países, las transfusiones de sangre urgentes se interrumpieron en el 23% y la cirugía de emergencia se vio afectada en el 19% de los países. Por otro lado, y para el caso de México, Judith Méndez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, ha señalado que de acuerdo con datos preliminares, en lo que va del año ha habido 23 millones de consultas menos en el sistema público de salud en comparación con el 2019. Es decir, el porcentaje de atención es menos, fue de aproximadamente el 75% y las mayores afectaciones se tienen en los esquemas de vacunación, la donación de sangre altruista y la atención de enfermedades crónico-degenerativas, así como la detección y tratamiento del cáncer. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.